¡Suscríbete al canal! Un milagro que quiere grabar con los pobres Humildad Típico Bueno, señores, el objetivo de este video va a ser que quedemos en el líder, por tanto, Diego y... Bueno, Diego y yo nos vamos a estar trabajando en equipo porque ya saben que este juego en equipo es mucho, mucho más fácil Pero bueno, ¿dónde vas a estar, tío? ¿Nos vamos a hacer una esquina o algo? A la esquina a la derecha, como quieras ¿Esquina a la derecha? Ya, lo estoy haciendo, sí Pero lo estoy haciendo grande Ah, sobra, sí, 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 de eso se trata Ya se enseñó cómo trabajar esto, nos vamos a ir trabajando, digo, pasando bolitas y todo eso Pero arriba o abajo? Izquierda, o sea, dijiste a la derecha, pero arriba o abajo Nada más seguro, a la izquierda mejor Me acaban de comer A la izquierda, ok Bueno, a la izquierda, arriba A la izquierda, arriba, ¿verdad? Aquí me acabaron de comer Sí, 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 sí Porque aquí hay que comer puro confeti Uy, güey, no, 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 no Bueno, vamos, chumbito, chumbito, te necesito ¿Ya llegaste acá arriba, tío? ¿Maldar? ¿Ya llegaste aquí arriba? No, pero ya estoy creciendo, estoy creciendo, estoy creciendo Me comí uno, me comí uno, me comí uno, ok Ya me comí uno, tío Ya vamos creciendo O sea, no hay que perdernos todo Recuerda, si te quieres comer a alguien, nomás pícale W Apuntándose a esa persona y ya Pero necesitas ser más grande Sí, o sea, tienes que ser Tu mitad tiene que ser más grande que Que esa persona ¿Estás arriba o a la izquierda? Sí, algo así, algo así Espera, tío, es que me acabé de comer uno, pero Chinguete, chinguete, chinguete ¿Qué color es eso? Tío, me van a comer, me van a comer, me van a comer No, 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 ¿ya estás arriba o a la izquierda? No, espérate, porque estoy escapando de Ok, ok, ok Yo ya estoy medio Bueno, ya estoy aquí arriba Ya estoy algo, ya soy algo grande Ok, hay un Mickey Mouse, Mickey Mouse Espérate, carnal, espérame, carnal Listo Acabo de comerme a tres personas Dos personas, creo que eran Ya estoy grande, ya estoy grande Vente por acá y te doy ¿De qué color eres? Pero rosita, porque el rosita mola Rosita mola, obvio Yo soy, este, un color verdoso azul Ok, tipo verdoso Estoy a la orilla izquierda, nomás que no puedo subir porque hay unos tipos Arriba o abajo Ándale, ya, estoy abajo Ya, pues ya subes, subo, subo, subo ¿Quién a la izquierda? Cholito, cholito Aquí, aquí, aquí Ahí, ese soy yo, ese soy yo Sí, 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 te peto, te peto, te peto Agárralo, agárralo, agárralo Pétame, pétame, pétame ¿Me puedes petar? No, 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 te veo, no te veo, no te veo, no te veo Tranquilo, 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 tranquilo Hay que hacerla con calma Cuando veamos uno grande, el que esté más cerca, el que esté más lejos de esa persona Peta A Carlos Bukaki Dale, dale, dale ¿Te lo comiste? Muy bien, muy bien Ok, ya, vainilla Vamos para abajo, vamos para abajo Foto van face, foto van face A ver, es que hay que, si encontramos uno grande, tío, te doy todo y tú te lo comes, ¿sí? Si quieres Sí, 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 y luego ya tú me pasas así para que estemos pro Ok Uno semigrandecito para que valga la pena separarse Aluyo, 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 aluyo Espérate, espérate Y se fue Ha hecho, sí, cómételo, cómételo Cómételo, tío, sepárate, sepárate, sepárate W, W W, digo, X, espacio No, tío Bueno, ni modo, dame, dame, con la W Apunta hacia mí, dame Apunta hacia mí ¿Con la W? Sí, apunta hacia mí, hacia mí, no Ah, me comiste, bueno, no importa, no importa, te encuentro, te encuentro Pukaque especial Mira, acá, Axel, 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 cómete, Axel, cómete, Axel Cómete, Axel No, 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 ya, lo, ni modo, ni modo, ni modo No, es que sí, es que si te, si te separas, no, no te, no te vas a poder comer No, tío, ya viene la Origin, que se me va a matar No, no, ¿en serio? No, 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 corre, corre, no puedo, no podemos perder esos puntos Ay, no, tío, se me, y me comió Se comió todo, y, ok, ok Han que recuperar Hay que volver a recuperar puntos Y nos vamos a encontrar Ok, vete, estoy chiquito ahora, estoy chiquito Tienes un merito de comida Me tienen a medianito Ay, me están con uno No, no puedo, porque Me hago un poquito grande Mientras voy para allá y me comen Poquito no me han comido Pero me han comido mucho Tienes un merito, aquí hay un tipo llamando Carlos Se me va a comer Cholito, Cholito, aquí, 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 acá No, vámonos aquí, ese tipo ni con los dos podemos Mira, ese Cristian, a Cristian, a Cristian Cómete a Cristian, ahí arriba, ahí arriba Bueno, no, ni modo Espacio, espacio, cómete a Cristian Espacio Cómete a Cristian Cómete a Cristian, aquí está, de ese lado, mira Cómete a Cristian Sí, oh, el moradito de acá, moradito Cómete, oh, sí, muy bien, tío, muy bien, muy bien Cómete, cómete, cómete Mexicano, mexicano No, no te acerques a esas cosas, es verdad No, porque me van a partir en nada Uy, el juven, el uber Uy, 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 no, no, ese vato no Acá abajo, acá abajo, el moradito, Kings Ah, no, tío, me comió, bueno, no pierdan los puntos, está bien Voy abajo, abajo a la izquierda Abajo a la izquierda, ok, voy para allá Aguas Aguas con el Con el aire Estoy, estoy de color verde, eh Ok No, ok, ay, güey Cholito, ah, está, qué onda Cómeme, cómeme Qué, no, 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 no hay que parar los puntos, nomás Ay, güey, no, no, vámonos de aquí, vámonos de aquí Ay, güey, cómete al otro, no, no Funga Ya no sacas, ya sé conmigo, güey Cómeme Cómeme a esos, cómeme a esos Ah, 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 no, no, no puedo Los dormidos Ok, hay que, ay, güey, vámonos, vámonos No, por ahí, no, por ahí, no, por ahí, no, por ahí, no Típico Por acá, por acá Ay, güey, vámonos por acá No sé por donde caiga Ay, güey, no, no, por allá, por allá, por allá Ah, por acá, por acá, por acá, por acá, ah, no, no, por las dos, te sigo, te sigo, te sigo Por abajo, por abajo, por abajo, por abajo Ok, ok, ok Hay que comerlos unos pequeños, o sea, si ves uno así de tu tamañillo, pues si puedes comértelo a lo mejor Ay, güey, cuidado, 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 cuidado Sin muerte, no, no No hay a quién comerse Ay, güey, vámonos, vámonos Ah, güey, vámonos, vámonos ¿Viste de acá? Ah, te perdí, te perdí, tú baja, tú baja, tú baja Está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo Ok, ok Uf, uf, uf Ay, güey, para arriba, para arriba 7, 7, 7, qué pedo Güey, no, para abajo, para abajo, para abajo No, tío Para arriba, para arriba No, 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 no Bueno, nos están rodeando De una forma Asombrosa Voy para arriba, el izquierdo Ya estoy medio, medio, medio grande Hay un tipo aquí que me pueden... Ay, queda chulito ¿Te mantengo o no te mantengo? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? No, no, no Podemos ir a un... No, sí No, cómeme, cómeme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Damele, tío, debiste pasarme A ver, me comí uno A ver, me comí uno Ah, no, 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 ya casi me comí uno Ok, ya, me comí uno, me comí uno, me comí uno Voy a estar arriba, voy a estar arriba, tío No, no, no Ese vató no ¡Mira el chiste! ¡In! ¡No, no, 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 no! Me... ¿Te comieron? ¿Te comieron? Me comí... Es que me dividí en cuatro Y me comí en tres partes Así que ya no sé tan grande Me puse una trampa bien chida, pero... ¿Te la aplicó? Sí, me la aplicó O sea, ya me la había intentado aplicar Pero nunca caía Ahorita como que le dudé Y por dudarle tantito me... Me comí Eh... Estoy yendo para la derecha Y... ¡No, no, no! ¡Ah! Me comió todo, me comió todo Bueno, señores Hasta aquí vamos a dejar este video, señores Va a haber una segunda parte en el canal de Diego López Ya sabes, te voy a dejar el link de ese video Y el de su canal en la descripción Y pues bueno, señores Nos vemos en su canal ¿Algo que quieras decir? Pues ya sabes, dejándola ahí Bueno, ya se les concedió a la gente Sí Aquí está una vez más en un video con Megafalcón 50 Ya señores, nos vemos en su canal Y bueno, deja tu like, ya sabes Bye